Tebilat Kelim Bueno Maruj Hashem, hoy Besat Hashem vamos a hacer Tebilat Kelim Vamos Besat Hashem a sumergir los recipientes en la amigve, en una amigve especial que cumple los mismos requisitos que la amigve cuando la mujer va a la amigve o la amigve de comoción pero esta amigve es especial para Kelim Acá esta la amigve y acá están los Kelim que vamos a hacer Vamos a empezar con los Kelim de metal, porque los Kelim de metal, uno está obligado a hacer la brajá y cuando hacemos la brajá, decimos una brajá para todos los Kelim salvo que uno haga Tebilat Kelim de un solo recipiente o utensillo Bueno, voy a hacer la brajá Al Tebilat Kelim Al Tebilat Kelim porque es más de uno este es Kelim cuando es más de uno y este es Kelim cuando es uno solo Amén Amén sumergimos todo el Kelim Damos vuelta para que todas las partes de Kelim toquen el agua en contacto con el agua y esto y esto es un espacio de conversión de Kelim en un Kelim judío un Kelim de un dueño judío hay algo espiritual en esto que al hacer este proceso puede sacarle malas influencias que tenga el Kelim siempre siempre metemos de un lado y lo sacamos del otro para que todo el Kelim del utensillo el recipiente esté en contacto con el agua de la micro y así es como uno purifica los utensillos con las aguas aguas vivas el gallut aparte de que todos los ingredientes sean cóller eso es una cosa todos los ingredientes la comida tiene que ser cóller pero también los Kelim tienen que haber pasado por la micro si es que no fueron hechos por personas judías observantes de Torah y y y y y y y y y